Este e-book tiene como objetivo principal el realizar un análisis global y lo más general posible sobre las diferentes cuestiones que surgen al hilo de las relaciones colaborativas de investigación, tanto de carácter nacional pero sobre todo de ámbito regional e internacional. Para poder desarrollarlo hemos contado con un equipo que aborda estas temáticas desde una perspectiva multidisciplinar y altamente complementaria. Un acuerdo de consorcio es un término de uso común que se emplea para designar el documento contractual mediante el cual quedan formalizadas las relaciones entre al menos dos entidades jurídicas independientes que se agrupan para realizar un proyecto en cooperación. En el ámbito de las universidades cabe destacar que el acuerdo de consorcio es un instrumento jurídico de transferencia de conocimiento y tecnología. Se puede leer en el e-book cuáles son las principales cláusulas y sus características en este tipo de consorcios externos y en este tipo de sociedades consorciales derivados del acuerdo de consorcio. Les invito a conocer este e-book sobre consorcios y alianzas estratégicas que son herramientas fundamentales para las universidades públicas en su compromiso de contribuir a resolver estos grandes retos impulsando la transformación del tejido productivo de una Europa innovadora basada en el conocimiento con una proyección sostenible para las personas y para el medio ambiente y que redunde en un crecimiento económico inteligente, sostenible y socialmente cohesionado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.